Carnival Night Club presenta DJ Javier Lemaco La mejor mezcla de ritmos, melodías y estilos de la música disco de los 70s y 80s En Saturday Nights in the Mix Sábado 18 de abril, preventa 15 dólares y 35 en taquilla Carnival Night Club, servicio VIP limitado para reservaciones 2-14-5-37-51-11 Nights Cuertas abiertas a partir de las 8 de la noche ¡Suscríbete al canal!